Doctor Edgar Allan Taylor, como con el licenciado Laureano López. Licenciado López, pasemos a una cuestión práctica. La mora judicial y cómo empezar a ponernos al día, porque usted lo sabe y todos lo sabemos, aquí hay casos que han pasado 10 años, 15 años, 8 años, y no se le ve, pero ni siquiera avisos de resolverse. Aquí hay un problema y es de que hay, como la administración de justicia es respuesta a una serie de programas que se desarrollan para darle vida al tema de la certeza jurídica. Sin embargo, en ese también hay una selectividad bastante especial a que le damos trámite de forma ágil e inmediata, y que puede dormir el sueño de los justos. Entonces vamos a encontrar que los procesos van a estar definitivamente ahí que el combustible que los va a hacer caminar va a ser el interés genuino que haya atrás de cada uno de ellos. Y entonces nos vamos a encontrar que hay procesos que van a encontrar todos los tipos de cortapisas y van a haber recusaciones y van a haber excusas y van a haber aplazamientos y van a haber inasistencias y van a haber que los estamos viendo y viviendo, pero realmente aquí hay dos, como aquí hay dos guatemalas, o hay varias, pero vamos a decir que hay dos. Una es la que le interesa a los políticos y a los encargados de la cosa pública, que es una Guatemala muy diferente a la que me interesa a mí. A mí me interesa la Guatemala donde se produce, donde se trabaja y donde hay problemas del orden laboral, donde hay problemas del orden civil, cuando yo quiero vender mi casa y se trata un problema, hay de ladrón que nos roba la billetera en la calle, pero eso es para otra Guatemala, es un tipo de justicia para otra Guatemala. Tenemos que divorciarla porque la realidad es esa. Y hay otra justicia donde se manda a un fiscal especial, donde se hace un proceso que se deja sin efecto nombramientos o se deja sin efecto contratos que resultan lesivos y que hay que ir a la corte para discutir si esta concesión va o no va, pero esa es otra Guatemala donde se discute a otro nivel y con otros intereses. Pero la Guatemala, como dijo el licenciado Alan Taylor, nosotros los de a pie, aquellos que tenemos que enfrentarnos cuando nos roban nuestra casa, cuando nos secuestran el carro y nos piden la plata a cambio de él, esa Guatemala tiene una justicia que sí está tratada porque los juzgados de trabajo estamos hablando de mínimo para pasar una operación a la sala, estamos hablando de dos años. Eso es un mínimo porque hay de más tiempo y así hay casos que están con el número dos mil diez, dos mil doce que todavía no llegan ni siquiera a un proceso de caso penal, a un juicio común, ¿verdad? Todavía no llegan. Y si estamos hablando de lo laboral, también hay juicios súper atrasados. Entonces, eso Guatemala es olvidado. Y solamente le quiero interrumpir para preguntarle, ¿puede una Corte Suprema de Justicia, que está llamada de alguna manera a ordenar la casa, ellos son los que fueron designados para ello? ¿Empezar a arreglar los mecanismos para que no siga ocurriendo lo que está ocurriendo, licenciado? Hay dos cosas. De poder se puede, pero también no se puede. Y le voy a decir por qué. Lamentablemente también ha crecido la población en número, pero la Administración de Justicia no ha crecido en el mismo sentido. Entonces, tenemos muy pocos jueces y muchos pleitos. Ese es el problema. O sea, aunque humanamente se quiera hacer las cosas, tampoco se puede porque tenemos un juez que tiene atiborrado su juzgado con dos mil, cinco mil procesos, y tiene que ir uno atrás del otro porque esto todavía es escrito en muchos casos y en muchos otros casos. Tiene cinco o seis oficiales, pero no se dan abajo. O sea, aquí se trata de crear más juzgados y de tener más jueces. Cuestiones administrativas, que es lo que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, sí. O sea, se quiere para que se pueda. O sea, querer es poder. Si quieren, pueden, porque fondos siempre van a haber. Doctor Taylor, ¿cuál considera usted que es el gran reto? Se decía que el primer gran reto de la Corte Suprema de Justicia que estaba, que está terminando y que termina el próximo domingo su periodo era eso, respetar los plazos constitucionales, respetar el orden democrático y constitucional de Guatemala. Eso parece estar en camino, pero ¿cuál considera usted que es el gran reto para la próxima Corte Suprema de Justicia y que debe de trazarse como la gran meta a superar por parte de un grupo de juristas? Gracias por la pregunta. Considero que comparto el sueño, sí, definitivamente comparto el sueño de que la próxima Corte pueda superar todos esos retos. Sin embargo, tenemos que recapitular en el tema de la mora judicial. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento o tienen estadísticas y pues podríamos elaborar algún estudio en ese sentido porque resulta que la mora judicial es demasiado alta, es demasiado alta. Las audiencias están corriéndose para 2025, 2026. Es increíble. Luego, tenemos una parte que es estructural, que es la parte de... los juzgados están divididos en muchas áreas, lógicamente en la Torre Suprema de Justicia, que antes era la... digamos el centro de justicia, ya no cabemos. Y entonces ahora hay en la zona 10, hay en la zona 9, hay en la zona 7, hay en todos lados. Resulta que ya no... no es así. Yo creo que un reto para esta Corte Suprema es conseguir un espacio físico donde pueda construir un centro de justicia. Eso sería un buen reto para esta Corte nueva en la parte administrativa, porque lo que dijimos hace un momento, la ley no se ha reformado, le sigue tocando la parte administrativa, le sigue tocando la parte jurisdiccional, pero conseguir un espacio para construir un centro de justicia sería muy importante. Y podríamos... o sea, si la Corte se lo propone, podría construir varios espacios, uno laboral, uno civil, uno penal, y otro, digamos, administrativo. Está bien. Dejemos que la Torre Suprema de Justicia siga funcionando, digamos, para una de las tres áreas. Pero tenemos que construir otras dos áreas iguales, de quince niveles. O sea, el reto es grande, la inversión es fuerte, pero es un reto para la nueva Corte. Si se pueden conseguir los fondos, sería importante que lo pudieran pensar. Pues bien, les agradecemos mucho a los dos por habernos acompañado en Hora 15 y poder conversar sobre estos retos que enfrenta la Corte Suprema de Justicia que tomará posesión de sus cargos el domingo 13 de octubre. Nosotros vamos a la pausa.